21 años atrás no volvía a ocurrir, sin duda alguna vamos a seguir en la pelea de qué hacemos. No haremos nada que no corresponde y que es ilegal, por supuesto. Yo me acabo de enterar hace 20 minutos de una notificación después de 4 o 5 notas presentadas desde el mes de diciembre que la policía no va a cubrir el servicio adicional. Una simple nota que de alguna manera se la voy a leer y voy a entregar también. Hay que sacar ese disfraz, que es que no tiene la proactividad para hacerlo, una ciudad preparada para recibir a miles de turistas. Creo que es un signo de censura claramente. Por supuesto que las palabras mías son como productoras, obviamente la renga a través de sus músicos se van a expresar, están muy molestos por la ocasión, lo tomaron como un claro caso de censura. Miles de jóvenes estigmatizados de vuelta con el rock. Las remeras negras de acá no son casuales, son las provincias que sí pueden tocar, como en Córdoba, como en Neuquén. Y una provincia como Buenos Aires que tiene posiblemente la fuerza más importante de la Argentina, entre 80 y 100 mil efectivos, no puede brindar la seguridad de un evento donde van a ir 30 o 35 mil jóvenes. Disfrazar en una nota, una simple respuesta que fuera de fecha y forma, porque esto podía haber respondido en tiempo y forma, después de haber presentado un operativo al intendente y todos sus secretarios de gobierno y sus jefes de cada área, donde hubo un desarrollo como el que ven aquí en lo que tengo atrás, donde no solo está pensado respecto a lo que es el escenario y las asociencias del show, sino todo lo que es vecinos, cortes de calle, una forma distinta de trabajar y proceder con el cacheo, cómo se ubica la gente en cada uno de los lugares, cuáles son los accesos, que son cuatro, cómo se distribuye la gente equitativamente para poder ingresar con normalidad, cómo tabura un brete de puertas con la policía, la seguridad, el control y permanencia y los tiqueteros. Bueno, en definitiva, no es por jactarme de nada cómo entrar y salir en los micros, pero como estamos acostumbrados a trabajar hace muchos años, muchos me conocen, saben de mis referencias, esto es un claro atentado contra la cultura, espero que la gobernadora pueda tomar nota y revertir esa decisión, creemos que puede ser factible, posiblemente fue una decisión apresurada, pienso que le están tirando el problema al intendente, el intendente va a tener que resolver y eso no es justo, puesto que el intendente, a pesar de lo que muchos pensaban, el intendente apoyó desde un principio si se cumplían las disposiciones que hoy hay, Mar del Plata tiene una ordenanza modelo en el país, ordenanza que trabajé muchos años para que saliera, que Patricia Leánis y Cristina Coria sacaron el año pasado, una ordenanza que está hecha específicamente para los eventos masivos, de fiestas electrónicas y eventos masivos, a veces le toca la electrónica, a veces le toca el rock, pero casi siempre le toca el rock, creo que claramente una ciudad que va a recibir la semana anterior a más de 150.000 turistas, si no está preparada la semana siguiente a recibir 40.000 o 30.000, o 20.000, porque 10 o 15 son de Mar del Plata, ¿qué ciudad tenemos? Martín, y preguntarle acerca de, para entender los gastos operativos que representa, en este caso la policía bonaerense, naturalmente, anteriormente, ¿quién se hacía cargo? ¿Y cuál es el impedimento que hace que hoy no se haga? Digo, técnicamente. Para que ustedes sepan, cualquier evento X requiere de un operativo, acuérdate que el estadio vendría a ser como la parte privada, todo lo que es espacio público, la seguridad debe brindar a la fuerza pública, muchas veces estamos pidiendo una ley de espectáculo público, que nucleque cuál es la responsabilidad, hasta cuántos metros, porque evidentemente también trabajamos en vía pública, pero ahí es donde aparece tránsito, donde aparece salud, donde aparece su función, donde aparece el conco, sus cámaras, es un trabajo que se hace en equipo, y con mucho tiempo de anticipación. ¿Está suspendido el festival directamente? No, de ninguna manera, no, de ninguna manera. Yo, como hace muy poquito que me informé de la situación, estamos analizando todos los pasos legales que tenemos, inclusive averiguando si se puede hacer o no el show sin seguridad policial, no hay antecedentes en el país, nunca hubo una nota de respuesta de esta manera, aparte sin especificar razón alguna, para poder uno rebatir, o poder uno debatir entre las partes, por supuesto, porque el Estado tiene el derecho y la potestad del poder de policía, de poder decir que no se hace un show, eso se lo están tirando la Intendente, creo que es una decisión que todo el mundo sabe, la obviedad de que Mar del Plata tiene problemas, por supuesto, que retiran las fuerzas federales de prefectura en Barrio Libertad, o barrios como Parque Peña, donde seguramente el Intendente ha pedido apoyo para que Provincia les dé una mano, pero bueno, si Mar del Plata es feliz, y convocamos a hacer que Mar del Plata es feliz solo en verano, ¿qué hacemos con Mar del Plata en el todo nivel? ¿No recibimos ningún hecho cultural de esta característica? ¿Cuál es lo que se esconde detrás de la verdad de lo que está pasando? ¿Por qué no dicen la verdad? Que no quieren que la Renga toque en la Provincia de Buenos Aires. Pablo, con la policía local, ¿se podría cubrir el operativo con la cantidad de efectivo que se necesita? Hay una chance, hay una chance, sí. Por supuesto, podría reforzar con seguridad privada, que está acostumbrada a trabajar en eventos masivos en Buenos Aires, en la Plata. Eso requiere de habilitaciones del recapit, los controles, pero bueno, son todas cosas a decidir en la semana. Nosotros tenemos hasta el 21 de marzo para presentar todo lo que el municipio requiere. Una de las cosas que el municipio requiere, en la ordenanza que está hecha, es la notificación a las fuerzas policiales. Valdini, ¿qué le han dicho los músicos hasta el momento? Están re calientes. Están calientes, sobre todo Tete, que fue el que expresó su... abiertamente, es decir, acuérdense que yo hablo como productor, al respecto mucho de la carrera de ellos, ellos tienen una forma particular de trabajar y están haciendo ver que es una censura claramente contra el grupo, que van a seguir tocando, si será Mar del Plata o no, lo veremos, si no, será otra plaza. Evidentemente hoy, deja a muchos chicos con incertidumbre que va a pasar, así que seguramente en la semana evaluaremos qué hacemos, si tenemos alguna chance de hacerlo. Esto nos recuerda... El yo de la barría, que pasa algo parecido, un intendente que prohibió el espectáculo. Acá es distinto, acá está habilitado, está con un código de perfectividad otorgado, y donde yo tengo hasta 5 días abres antes del evento para llevar todo lo que conforma, los requerimientos que no tienen que ver solo con seguridad, sino con salud, con el informe técnico de estructuras, de electricidad. Bueno, ustedes saben cómo estamos acostumbrados a trabajar para siempre, hemos hecho eventos para filarmónica, hemos hecho para empresas privadas, y hemos hecho la renga en el 2015, a dos días de asumir al intendente, con todos los riesgos habidos y por haber, donde también dijeron que no se iba a hacer el concierto, y tengo copia acá para dárselo, y fue, para mí, en mis 30 años, fue uno de los mejores operativos que hicimos en conjunto con la policía de la provincia. En un momento en que la policía de la provincia estaba peor que ahora, todo este cambio de impronta que la gobernadora quiere hacer con la provincia, servió su futuro en algunas cosas positivas, pero esto hace ir todo para atrás, porque evidentemente la gobernadora y Ritón no están confiando en sus fuerzas para hacer este evento. Entonces, claramente es algo que estigmatiza a los chicos en la playa con remera negra, con su cabeza negra, su pelo negro, no lo veamos de otra manera, es el país que queremos, o estamos aludiendo a otra cosa, no estamos en condiciones de brindarnos la seguridad de un evento que ya ha habido antecedentes, que no hubo un detenido, donde hubo un informe que tengo escrito, en el cual la sección A correspondiente hace un informe a la departamental de cómo fue ese evento, no hubo detenidos, o sea que en definitiva, no solamente por la hablando de la seguridad, el cuidado del pasto, a los cinco días, yo estoy trayendo un cobre que vale 35 mil dólares de alquiler, hay un parjuicio evidente que alguien se va a tener que hacer cargo, estamos en las entradas a la venta, está casi agotado. La lectura que ustedes hacen entonces, o la productora, lo que hace es que hay una clara decisión de que la renga no toque en la provincia de Buenos Aires. Sí señor, claramente. Primero eso, y segundo, ¿qué va a pasar con esas entradas que mencionaban? Bueno, eso, si buscarría ese caso, como siempre hay un término legal para devolver las entradas, que son 30 días, 60 días, pero no es nuestro problema. Si eso ocurriera, la gente va a tener en un lugar determinado, porque imaginate devolver 40 mil entradas que ya están vendidas, hay que hacer una logística, tendrá que velar a alguien por su seguridad también, y que los chicos en el sentido son los primeros que comprenden en el sentido, no va a haber ningún problema por ese caso, acá no es cuestión de plata. Acá es algo mucho más grave, que no es tangible, que es la cultura. Es el derecho de un joven, en cuando está pasando la mal, es un momento de alegría. Y cuando está pasando con muchos problemas sin trabajo, y con muchas cosas familiares, el tipo vive su experiencia, vive su momento, su emoción. Quitarle eso a los chicos, es quitarle y cerciorar su derecho cultural. Hace unas horas el intendente dijo que le había anticipado que sin la seguridad de la provincia no se iba a poder realizar, o él no iba a autorizar el evento. Pero eso no hace falta que lo diga el intendente, y es cierto eso. Pero nunca pensamos que no iba a estar operativo. Evidentemente no voy a hacer yo la locura a mis 57 años después de 30 años de trayectoria, hacer un evento a cargo, tomando todos los riesgos habidos por haber. Es una decisión que en conjunto tomaremos con un intendente. Tengo una reunión a la tarde con él, tengo una reunión con todos sus jefes de gabinete. Esperamos que posiblemente Salvai, la gobernadora y Ritondo puedan considerar la medida. Y confiamos en manifestar, porque podía haber sido esto, el análisis de las circunstancias, analizar juntos qué requería este evento, pedir otra fecha. Nosotros íbamos a hacer el concierto en febrero. Lo pasamos a abrir para dilatar la presión de que no se mezclara lo político o los turistas con lo operativo que sí había en Mar del Plata. Porque también pueden decir, bueno, vengan en Semana Santa, lo hacemos en Semana Santa, que va a estar la ayuda preparada para recibir a 120.000 chicos. Conscientemente elegimos ir otro fin de semana para que el fin de Semana Santa se viva de otra manera. Hay muchos turistas que llegan a la ciudad hasta agotar a la hotelería. Pero vuelvo a repetir, esta Mar del Plata de todo el año debe ser de todo el año para todos, no para pocos. Una de las versiones que tengo es, y esto sería bueno destacar, es que después de que pasó lo de Inno de la Barría, la provincia está diciendo que no va al Roque. Había que aclararle al Estado, el principal responsable de lo que pasó en la Barría fue el Estado, por no controlar las ordenanzas que hay, por no controlar la venta de alcohol que hubo dentro y fuera del predio. Y eso, Mar del Plata no tiene el intendente que tiene la Barría, tiene otro intendente, un intendente que no se engancha en esa, que es un tipo honesto, más allá de algunas apreciaciones personales, porque debe velar por la seguridad pública, no por la mía, ni por la privada, ni por la renga. Evidentemente, hoy sin las fuerzas de seguridad policiales, es un análisis que debemos hacer juntos de vuelta, y es muy probable que posiblemente se decida no hacerlo, pero no es el momento de decirlo hoy, porque yo creo que hay algunas chances que hoy, cuando vean cómo han violado los derechos culturales de los chicos, puedan asignar de vuelta y mostrar que Mar del Plata puede recibir este tipo de eventos en cualquier parte del año. Pablo, hoy cuando más temprano el intendente dijo que él no estaba en este momento de acuerdo con que en estas condiciones se hiciera, uno se preguntaba cómo hace unos meses dijeron que sí y ahora cambiaron. Mira, hay una cosa, si meternos en la política, yo creo que el intendente debe tener su poder autártico de decidir cosas por su cuenta. Evidentemente, si las herramientas que tenía en su momento eran las adecuadas, por eso me dijo que sí, presenté los papeles y tengo un papel para modelos de ustedes donde me da la pre-factibilidad para salir a la venta y empezar las cosas legalmente. Esa ordenanza es modelo en Argentina, vuelvo a repetir, y seguramente las herramientas que contaba, pero evidentemente a veces, la verdad que no me quiero poner un tema político, porque yo me dedico a esto, de política hace un poco, porque a veces es miserable también, estoy involucrado en la realidad social de Mar del Plata y de alguna manera creo que es injusto de alguna manera también no haberme tratado con el respeto que merecía la ocasión para poder debatir como debatí con el intendente y con las fuerzas de la provincia. ¿Crees que es una cuestión política en tu sitio? Dijiste que era algo político, una cuestión política contra el intendente sin entrar en ese terreno. ¿Es un pase de factura a él? La verdad que desconozco, desconozco porque yo lo escuché bien hoy, no dijo que no lo iba a hacer tampoco, dijo que iba a considerar de vuelta la medida, seguramente tiene una responsabilidad mayor a la que te diga cuando lo dio, pero de esta manera es que está en el poder autártico de poder él contar con las fuerzas que necesito. Si la necesita tendrá que traer más gente de otro lado, si la excusa es no afectar porque está pasando hasta con él. Si no tendría problema puede ser la seguridad que no está haciendo en el predio de residuos y eso posiblemente esté corregido y la ciudad debe tener la seguridad para el predio de residuos. Como debe tener también la seguridad para hacer un Boca River, para hacer un Peñarol Quilmes, para hacer la Renga. Entonces, cuando vamos a todo eso la lectura es primeras negras estigmatizamos el ROC y prohibimos el ROC. ¿Cuántos efectivos se necesitan? Entre 300 y 400, más o menos. ¿Un número inclusive menor de lo que requiere un superclásico? Por supuesto, menos de la mitad. Menos de la mitad. En ese momento, cuando... Eso hace verde el comportamiento de los chicos que siempre también estigmatizamos. ¿Por qué la mitad requiere eso? Porque hoy la familia Renguera, salvo que se los trate mal, responde mal. Si no, tenemos antecedentes que no ha habido un detenido. O sea que a veces viste como esta sociedad que reclama orden, a veces se pasa del otro lado. Es bueno que esté el orden. Por supuesto que libertinaje no es libertad, pero evidentemente algo está pasando que no está a la vista. Está disfrazado a través de un papelito muy chiquitito que lo tengo acá donde dice que la personalidad no puede brindar el servicio policial para el evento. ¿No es llamativo que la Renga venga de dar una serie de conciertos en Capital Federal donde también es gobernada por el mismo color político y sin embargo no hubo ningún incidente? Para hablar claramente yo estoy sorprendido que la Reta con su policía hizo 7 huracanes donde fueron 240.000 personas y no lo haga la provincia de Buenos Aires. Es más, he estado con el ministro de Cultura de la provincia y también me dijo que esa referencia del indio fue en marzo. En agosto fue la Renga en el huracán. No hubo un incidente, hay un incidente para poder hacer de la misma forma evidentemente seguramente Ritondo no está contando con la seguridad de su personal. Evidentemente. Muchas gracias. Una poquito, Pablo.